La idea de organizar este evento es crear un foro de discusión donde gente que se dedica al IVA, ya sea en las empresas, en la administración o como asesores, o a gente que simplemente está interesada y que le guste el IVA, pues encuentren un lugar donde discutir sobre la materia, discutir sobre las novedades que entrarán en vigor en los próximos años, que van a ser muchas, y van a cambiar de una forma muy importante el mecanismo de funcionamiento del impuesto, y sobre todo también porque este tipo de eventos muy técnicos relativos a IVA internacional son muy habituales fuera de España, yo participo habitualmente en este tipo de eventos fuera de España, pero me da la sensación de que no son tan habituales en nuestro país, hay muchos foros de fiscalidad muy buenos y que funcionan muy bien, pero quizá no tan técnicos o enfocados únicamente al ámbito del IVA. El IVA es un impuesto que a día de hoy está más vivo que nunca, que desde ya y hasta el año 2022-2023, en los próximos años, por lo tanto, se van a producir muchísimos cambios que van a afectar al funcionamiento del impuesto, las compañías, los asesores y las administraciones van a ver modificado la forma en la que entienden el funcionamiento del impuesto, por lo tanto, el mensaje sobre todo es que las compañías deben estar al día de lo que va a ocurrir, hay que prepararse porque el funcionamiento del impuesto va a sufrir grandes modificaciones. La valoración es muy positiva, el objetivo que era crear un lugar de encuentro entre la gente que nos dedicamos al IVA o que nos gusta al IVA, en la administración, como asesores o en las empresas, ha sido cumplido, creo que la valoración final es muy positiva y esto nos anima a seguir adelante con este proyecto y crear nuevas ediciones del Madrid Fórum en el futuro. Fórum en el futuro Fórum en el futuro Fórum en el futuro